Escucha esto Acabo de leer Tu cargadera es que diga Y en ella me decías Que ya no me ves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a toquear Si tú te vas, soledad Y yo me equivoqué Pensando que esto me va bien Ay, disque haciendo billetes Para encontrarme un jet Y así todo el mundo recorrerá Pero yo te rincé Y ya no te escuché Ay, ay, ay Y ya no te escuché Ni nada de eso Yo quería un amor Y ahora Si tú te vas Si tú te vas, mamita buena Mejor me quedo por acá Ay, pero no, no, no te me vayas Que yo te llevo algo más Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Solito me quedaré Bailando salsa caliente Gozando aquí en el verde Con el clan, con el clan, con el clan Bailando con el clan Tú te vas Si tú te vas Este clan que está bacano Se llama el clan del sol Tú te vas Oye, mamita No te vayas Que yo a ti te quiero mucho Tú te vas Mira, que no te vayas Que no se como este pucho Tú te vas ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Quién sabrá dónde estará y con quién se fue Quién sabrá dónde está esa mulata, dónde se fue esa mujer Quién sabrá dónde estará y con quién se fue Esa cosa que me hiciste más a mí me gustó, a ver vuélmelo a hacer Quién sabrá dónde estará y con quién se fue Quién sabrá dónde estará, dígame, dígame, dígame De pronto sabe su merced Quién sabrá dónde estará y con quién se fue Ay, donde quiera que usted vaya mamita Yo te le mando un gasher ¡Oye! ¡Companela! ¡Un homenaje! ¡Para mi gente! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! Quién sabrá dónde estará Quién sabrá dónde estará Quién sabrá dónde se fue esa mulata Yo la quiero volver a ver Quién sabrá dónde estará Dígame, 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 dígame Dígame, 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 d